Y el secretario de Estado de Estados Unidos, May Pompeo, ha llegado a Arabia Saudita para dar inicio así a una gira de tres días por Oriente Medio. A su llegada, Pompeo se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita. Tras esta visita, el país árabe visitará Israel y Jordania en los próximos días para informar a sus líderes sobre el próximo paso de Estados Unidos en el acuerdo nuclear de Irán. Pompeo insiste en que el presidente Donald Trump aún no ha tomado una decisión al respecto, pero se espera que el mandatario del país norteamericano retire a Estados Unidos del acuerdo el próximo mes, restaurando así las sanciones a Irán previas al acuerdo nuclear.